...queda una semana para la final de la Liga de Campeones... ...y Londres ya vive la gran fiesta del fútbol europeo... ...decenas de aficionados al mundo del fútbol... ...se han acercado hoy hasta el Festival de la Champions League... ...que se ha inaugurado en el popular Hyde Park de la capital londinense... ...de acuerdo con las previsiones de la UEFA... ...unas 80.000 personas pasarán hasta el próximo día 28 por este recinto... ...en el que se pueden disfrutar de una multitud de actividades... ...relacionadas con el mundo del fútbol... ...además de hacerse una foto con la propia Copa de Europa. El FC Barcelona y el Manchester United se medirán este próximo sábado... ...en una reedición de la final de hace dos años... ...aunque en esta ocasión el escenario escogido para el encuentro... ...será el nuevo estadio londinense de Wembley.